Música Acércate a mí, oirá mi corazón, contento a ti como un brujo rellón La noche es azul, con vida suya, la noche es en mí, sufrirá mejor Si un beso me doy, venga a amorecer, culpame en la noche que incita a querer Me tienta la muda, acércate ya, que el cielo encendido sufrirá mejor Corre, corre, bájalo de tu río de ilusión, mirando el sol, mirando el sol Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos, y el embrujo, de tus labios muy rojos Yo no quiero vivir, la risa a tus pies, para amarte y morir Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos, y el embrujo, de tus labios muy rojos Solo quiero vivir, la risa a tus pies, para amarte y morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!